Saludos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a conocer todos los atractivos que ofrece el lago Inle aquí en Myanmar a través de este recorriendo con Salvador. Este hermoso lugar tan pintoresco, dirigido a un turista que busca más que hoteles de lujo y comodidades, lo hacen único en el mundo. El lago Inle es una inmensa laguna de agua dulce de más de 200 kilómetros, situada en las montañas del centro de la antigua Birmania, estado Chang. Pueblos, mercados, templos y pagodas, todos discurren a las orillas del pantano. En el lago se levantan más de 200 poblaciones de etnias variopintas. La mayoría de sus habitantes son pescadores, mundialmente conocidos por su peculiar forma de remar utilizando las piernas. El fondo del lago Inle es una tierra bastante fértil y es utilizada como granjas flotantes. El templo más grande e importante de todo el estado de Chang es la pagona Paun Dao y es famosa por albergar cinco estatuas de Buda en su interior. Otra es Cheín. Se trata de una pagoda rodeada de centenares de estupas en lo alto de una colina. Para llegar es necesario dejar el barco y caminar. Algo interesante que ofrece este punto de Miamar son sus talleres artesanales donde puedes ver parte de sus residentes realizando trabajo en hierro, madera y pieles. Para finalizar este recorrido no podía dejar de conocer las mujeres de Cuello de Jirafa, un grupo étnico que tiene una gran historia y tradición en este punto del mundo. Ellas son difíciles de ignorar cuando visitas Miamar, ya que provienen del grupo étnico Kayan, compuesto por más de 7000 miembros. Esto y mucho más puedes ver en el lago Inle. Luego de conocer este impresionante lugar difícil de describir, con palabras nos despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales y recuerden que dentro o fuera del país, para ustedes, siempre habrá un recorriendo con Salvador. Hasta la próxima.